No sabía que tenías más aquí. Vengo todos los días. Yo también. Qué extraño no haberte visto nunca. Es que yo vengo en las noches. Yo también vengo en las noches. Yo vengo después de las doce. Pensé que al gimnasio lo cerraban a las once. Eh, tengo un pase especial. Mi papá es el dueño. Ah, ok. ¿Y por qué hoy decidiste venir de día? Porque quería fortalecer mis piernas. ¿Cómo las ves? Muy bien. Está bien. Ah. ¿Y tú por qué viniste hoy día más temprano? El entrenamiento me relaja. ¿Estás tenso? Problemas que nunca faltan. ¿Con quién? Prefiero no tocar el tema, ¿sí? Sí, está bien. ¿Lucas? ¿Te importa si entrenamos juntos? Sí, claro. No hay problema. ¿Qué tenés hoy? Ah, eh, piernas. Un brazo. El que tú quieras. Espera, tope, tope. Ay, muy bonito, pero no puedo. Deberías bajarle un poco el peso. ¿Estoy gorda? Me refiero a la máquina. Ah, ah, pensé que te referías a mí. Eh, sí, es que no me llevo muy bien con las máquinas, la verdad, pero ¿me ayudas? Sí, claro. Mira, no es tan difícil. Solo tienes que desajustar un poco el perno de aquí. Ajá. Le bajas el peso. Ajá. Y listo. ¿Entendiste? Sí, claro. La próxima la haces tú. Intenta. Ay, está perfecto. Eres mi héroe. Ay, qué hombre. ¿Perdón? ¿Qué hambre tengo? Almorzaste. Una ensaladita miserable. Si vas a entender un par de veces al día, tienes que comer mejor. No te descuides con eso. Sí, tienes toda la razón. ¿Me ayudarías con eso? ¿Qué comer? ¿Qué desayunar? Ah. ¿Lonche? Para el desayuno puedes empezar con cinco huevos. Hervidos. Solamente con dos yemas. Pero yo no puedo. ¿Y qué piensas hacer después del gimnasio? Tengo que ir a estudiar a mi casa. ¿Dónde vives? En Miraflores. ¡Qué coincidencia! Yo saliendo de aquí tengo que ir para allá. ¿Me llevas? Claro. ¿Dónde quieres que te des? En tu casa. Eh, por tu casa. Pero si no sabes por dónde vivo. No importa, de ahí camino. Miraflores no es tan grande. Como quieres. Y supongo que en la noche vas a ir a ver a tu enamorada. Ay, dije lo que no debí decir, perdóname. Estás con una cara, no me digas que terminaste con ella. No quiero tocar el tema. No, no, Lucas, cuéntame. No, no puedes guardarte esto, tienes que liberarlo. Cuéntale acá, la chica, Margarita, tú sabes, cuéntame, cuéntame. No, de verdad no quiero tocar el tema. ¿En verdad no quieres contar? Yo te puedo darme una cosa. ¡Urgay! ¡Urgay! ¿Qué tiene que hacer Fernanda tomándole fotos a ese idiota? La pregunta es, mi querido Lucas. ¿Fernanda habrá olvidado a Joel? Porque tú sabes que ellos dos fueron enamorados, ¿no? Es que te juro que no sé qué le vio, Margarita. Ese tipo es horrible. A tu lado cualquier hombre es horrible. ¿Perdón? Me refiero a que deberías pensar mejor las cosas. Joel y Fernando tuvieron algo muy especial. Hasta se fueron a guachos juntos. Y un vínculo así no es fácil de romper. Yo que tú, la pienso bien y me olvido. ¡Rio, Lucas! ¿Tú qué haces hablando con esa chica? Solo estábamos conversando. ¿Y tú qué haces en ese gimnasio? ¿Eres social? Claro que soy social. ¿Ah, sí? Voy a llamar al administrador. ¡Administrador, administrador, administrador, administrador! Todo está bien, ella es hija del dueño. Margarita, explícale que... Así, mira, y cómo se fue corriendo. Todos los envíos de los González son iguales. Unos mentirosos, unos embusteros. Mira, ¿por qué se fue corriendo? ¿Cómo crees que va a estar en este exclusivo gym? Eso fue lo que ella me dijo. ¡S? Nos vemos. ¡S? ¡Maaaa. ¡Gracias!